Hola, soy Adriana Valderrama, la nueva directora del Museo Casa de la Memoria. Estoy aquí para contarles que estamos en proceso de empalme, haciendo todo lo posible para poder abrir las puertas del museo para recibir a los visitantes lo antes posible. Les pido un poquito de paciencia, pero en este momento estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder agilizar este proceso. Creo que los podré estar recibiendo a finales de la semana entrante, así que allá los espero.